Música 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 Ésto es lo que a mi me llama la atención ¡Esto! 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 ¡No, sí! ¡Vámonos para acá! ¡Ahí viene el agua! ¡Este mío! ¿Qué le pasa? ¡Le voy a grabar a él y la saca a bailar! ¡Mire! ¿Y este mío qué onda? Que era con la mamá y la hija. ¡Este ya no baila! ¡Este ya no baila! ¡Sí! ¿Y la hijo? ¡Son las ideales! ¡Mire! ¡Yo veo que ella tiene ganas de bailar con usted! ¡Son las ideales! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es el de teletransportación de Goku! ¡Ah! ¡Este es! ¡Este es mi hijo! ¡Este es el de teletransportadores! ¡Es el de teletransportador de los ojos! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Canada! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, compay! ¿Ésta bien? ¡Eh? ¡Este es seletransportador del bello! ¡Sí! De la de jorro, es! De la de jorro porque mundo es grande. no es abejita, abejorro tiene que ser no, ve, ve la abejita saca, 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 ¿a dónde le echa? ¿a dónde está la bolacha? la vamos a buscar para el que no ya le echamos moneda ahí para que guarde o sea que de aquí para diciembre ya le pueden votar venga, amigo, baja vaya, vaya bajad pues, no bajas de ahí o ahí ya queda vaya, bueno vamos chineando vamos chineando vágalo pues pero te creo si bajas, baja un poquito es que la cosa que tiene hierro está muriendo ¿está muriendo qué? a pero pero así como el de bolsas también parece un tarbito de 10 libras bien gordos los tengo los arrepentan a uno no, no, ya lo vamos a dar en la calle ya no te burla mira a mi hijo la alondra la alondra la alondra m No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.